La Sociedad de Criadores de Jereford del Uruguay se prepara para profundizar sus acciones de investigación de cara al 2024 junto a IÑA para mejorar la producción ganadera sustentable. Dialogamos con el director de la Comisión Técnica de Jereford del Uruguay, el ingeniero agrónomo Gonzalo Rodríguez Mendaro. Son avances justamente de lo que se está haciendo en el corral de Quillú, cuál es su relación con los animales en pastoreo y sobre todo algo que nos importa mucho es la relación con las hembras, el tema reproductivo. Porque hay que primero caracterizar cómo esas faquillonas se recrían a campo y si hay diferencias entre animales contrastantes de alta eficiencia y baja eficiencia, si estamos seleccionando contra la reproducción, por ejemplo. Entonces estaba bueno venir a escuchar a la academia qué es lo que han encontrado, cómo fue que se desenvolvieron esas hembras y después todo lo que tiene que ver con las emisiones de metano, algo tan central hoy. Sí, de moda hasta feo decirlo porque no es así, en realidad es central en cuanto a temas ambientales y de restricción y de cuánto puede aportar la ganadería en una disminución de las emisiones de metano globales. Entonces encontrándonos con un montón de datos de animales más eficientes emiten menos metano por unidad de producto. Y estamos viendo, por ejemplo, ya nuevos pasos hacia adelante, es por qué se dan esas cosas, se da por mayor fermentación. Nos decía que había, son cosas académicas, pero había menos variabilidad de la microbiota ruminal, los más eficientes. Se abre un mundo ahí que la academia lo intentará resolver. Uno lo que hace como sociedad de criadores es organizar una plataforma donde nuestros científicos nacionales, que nos parecen muy importantes, puedan desarrollar su difusión, la difusión de lo que descubren. Por lo que escuchamos aquí, selección por eficiencia de conversión, sí o sí, para responder a los reclamos del mundo, de los mercados, para bajar los gases de efecto invernadero en la cadena productiva. Bueno, esa es la hipótesis y parece que sí. La buena noticia es que animales más eficientes emiten menos por unidad de producto. Porque además uno después descubre algunas cosas que lo dicen los científicos quizá de otra manera, pero animales que emiten poco metano son animales de refugio, que tampoco uno los quiere en el campo porque uno necesita mayor producción de alimentación para el mundo, al fin de cuentas. Entonces hay que balancear todas esas cosas, primero caracterizando, midiendo, viendo las correlaciones que hay entre seleccionar por una cosa y la otra. Y nada, es un trabajo lindísimo que nos tiene aquí reunidos. He escuchado una pregunta de uno de los asistentes a uno de los presentadores o de los conferencistas sobre cómo se aplican estas validaciones a nivel país. Sí, claro. A nivel de la cabaña nacional se hace a través de los EPD, en la medida que se empiezan a tener certezas. Y uno ahí va hacia donde le parece y la ciencia le dice, donde es positivo. Animales más eficientes vamos a tener que ir por ese camino. No son EPD que estén esos de eficiencia todavía para toda la población, pero se está genotipando, se viene trabajando. La verdad que la selección son muchas generaciones, todos los años tenés oportunidad de aparear animales para ir en determinado sentido. Y es lo que hace la cabaña nacional. Y la ganadería va derramando hacia la ganadería, hacia el resto de los vientres, ese progreso genético. Y en eso estamos. La biología es muy variable, seguramente no está dicha la última palabra. Es impresionante. Dos más dos es cuatro, muy poco. En general en biología da ocho, da tres, da menos uno. Hay que medir en el campo, hay que seleccionar, estar atrás de las patas de las vacas. Son muchas características las que uno está seleccionando. No se puede seleccionar solamente por una. Hay todo un tema de funcionalidad, de crecimiento reproductivo, de mercado. Entonces, nada, es un montón de conocimiento que vamos, ya le digo, la Jereford intenta tener una plataforma para difundir y todos aprender. ¿Cómo se hace a nivel institucional para embanderarse con estos temas y que bajen hasta el nivel predial? La Jereford ha cumplido un rol histórico de estar muy cercano a la ciencia. Entonces, la forma que lo hace la sociedad de criadores, y yo soy uno más dentro de un largo camino, junto con todo el resto de la directiva, es estar en vínculo con la ciencia, preguntarles qué necesita, qué podemos ofrecer nosotros. Y todos desde nuestras cabañas, en cada remate que hace la Jereford, todos los cabañeros presentamos todos los CPD, se explican, se habla de a dónde vamos, y ese es nuestro rol. Venía para acá y veía arbolitos de navidad por todos lados, por lo tanto, al final de cada nota, tengo que decirles que terminen bien y comiencen mejor. Bueno, ojalá que sí. Al fin, después de tres primaveras secas, tenemos una primavera que por lo menos tenemos campos que están viniendo, los ganados están lindos, y esa es una buena noticia. Esperemos que el año que viene siga en este camino, por lo menos con el climático. Un fin de año bien diferente a la anterior en esa materia. A la anterior y a la anterior y a la anterior. Realmente las vacas están agradeciendo igual que nosotros.